RENOVAN LOS GENEROS DJ EN LOS GENEROS ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliandra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disc Lo que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana Gana Siempre pichea menos el perreo llama 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 Ey, ey Baby, yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te digas la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Pues invítala Pues invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Ah Siempre pichea menos el perreo llama Llama Ah Ey Tú eres de las que sale Sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No, no Se dejó y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, eh Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, eh Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Ah Siempre pichea menos el perreo llama Llama Ah Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien ver Pa' en salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que besa su vida Y solo hay una vida Aquí llegó la triple T Tini, tini, tini Notamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, un solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cumbia la que revienta Come la lenta, come la lenta Para Pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Balando y pata que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está a beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Y sale una vida No, no, no Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami, Argentina De Miami, Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T 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 Hey, 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 hey Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Y tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no le bajamos Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Por los directos de Miami para Río Haciendo que lo bailes todo este serio Me traje a ti ni vos mando un tremendo lío Deja que le sube el bajo Es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillan de la cabeza a los pies Y el que está lo mío se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un fro safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip drip Todo te cuchiche Te tengo un bobao como Lela Guayna Vichy Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto es tu trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el de tu pa' el carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé quiere Pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido Esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico lo pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Anita Anita Becky, Becky, Becky G Se prende la cámara y hagáme una pic Eh, si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara, llámame una mic Eh, si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de tu story, no me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hagáme una pick Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pick Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Trájame a Wee Ricky y ella su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro al cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la otra que vivió la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hagáme una pick Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Te prende la cámara y hagáme una pick Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, baby Tú y yo, baby Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la naje Dale puesta exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la naje Dale puesta exótica puti pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje Todos los cachetes te dejo a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con encaje, quieres que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta de lao Como fumo blondes, ya me hacen los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En sumo de puti, sabe que me lo para La mierda es la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de foto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabe que yo si te mojo te controto Todo tu antojo, cualquiera lo dejo cojo Y lo será porque lo cojo por el dolor Los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Dime mami que es lo que es Tengo pene 2 pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Pa 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte eso diga puti pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo se quieren informar por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Dale ponte eso diga puti va que te grave Llamas DJ Nelson, voy a cochineal Tócame el celular y voy a cochineal Voy a cochineal Vamos a cochineal Sígueme pa' flow, voy a cochineal Llamas DJ Nelson, voy a cochineal Tócame el celular y voy a cochineal Voy a cochineal Cochineal, cochineal Cochineal, cochineal Cochineal, cochineal Cochineal, cochineal Cochineal Un duro, un duro, un duro Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su juguete, tú ya saben qué le mete Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Y te pago el jean 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 Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y orita paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Porque ya no quiero nada que no sea contigo Seguimos asaltándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asaltándonos Tú y yo Si es que nadie nos vea Disfrutándonos Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta estómica, soy una terrorista, cuando cierro un verso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado, soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Aló, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmela, la destría, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como pito, cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis Wow, 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 no soy fuerte de tu posis No cuero contigo, negativo, estoy fussy Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vaya mami, niña de corazón Si no aguantas calentón, mala mía I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Pelé en el mar, soy yo pa' y pastel La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Hello, yo soy villana, mucho gusto yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Renovando Genelos DJ de Noficios Puerto Rico En Galo 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 En Galo En Galo En Galo En Galo En Galo Yo espero que el público sabe Que esto es una cosa más o menos informal Informal En Galo Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, este es mi sol Esta es mi tierra Esta soy yo Esta es mi playa, este es mi sol Esta es mi tierra Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Dice que este meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la posaría contigo Yo me la posaría contigo, viendo tiktok Que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tu loca eres una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver cora Yo lo que haré Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quedan, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te crees Y yo te quiero a ti, solo a ti Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, ¿qué tal está para ti? Como yo y como Dios, nadie te quiere Es solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como Dios, nadie te quiere Es solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Y familia me lo había dicho Que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere Es solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Es solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas Y olvídate o amartillarte con un reloj sin la amanecilla Está bien brilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Me cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura No me quiero ser, no me lo vamos a ignorar No me quiero ser, tengo una punto guardia No me la hagan usar Tengo una punto guardia No me la hagan usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en folio en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amartillarte Con un reloj sin la amanecilla Está bien brilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Ella se lo merece Porque esta es sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye Esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar pastura Rabo Alejandro Baby rata Gringo Juevo el blog Music M Nosotros somos influyentes de la música O no, ten La culma Digo, me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey Pero no hay bodas Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' tíranle un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' tíranle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me cases Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Baja Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es dolcha, a veces es vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Mami, yo le llevo a lo este, se parte este Baby, yo quiero doártelo, buenas noches Pa' que te apuestes, y si será Pa'l fin nos vamos de aquí Ojalá digas que sí, vamo' a darle Que andas bonita y suelta, bonita y suelta Salga el gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber, cuánta espanticitas te acuestas Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Ya pagué pa' verte Y voy a gustarte Y voy a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Hoy tengo que hablarte Que eres la disco de museo Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fueras cristiano hoy te vuelvo Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien Ï projet in the Chicago Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien Nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Tú eres mi galla Como tú ninguna, ey La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena Pero tú estás dando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras Sin pararle más a ver las caderas Eh, eh, esto aquí no te gusta Terminamos, fuimos rulos la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey, si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey, rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta Si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros Esto es maya Eh, eh, si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Y yo solito y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Hoy son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Y yo solito y el sol Y yo solito y el sol Normal, si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí En otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar fiel Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal, si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí En otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar fiel Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue Y están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora Que se tome un panador Partido que juego Partido que meto gol Y esta otra Llamando diciendo Que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Bebé si en la foto Te ves feliz Ojalá yo algún día Sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es Normal si Te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana Todos los fines de semana Pa' ver si Me vuelve a ver Normal si Te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Renovando los géneros DJ en los géneros Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ay, 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 ay Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico Y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico Te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella, yo te enseño sabor Tú tan playa, vos y tan hoy, yo tranquilo morro estoy Ey, quiero ser tu Babylon, boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Buñorno, principesa, amores míos No te saco de la cabeza, te voy a mil Ey, porfa, manda ping O acércate un chin, que te haga un lin-lin Yo voy, tú ven, yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú Nutella y yo sabor Yo me lanzo con Sinanos y tú morro estoy Voy a ser tu Babylon, boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré, no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Que todo viento en mi voz Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez No se si aun me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Es que yo no entiendo lo que pasa Ya no me soportan en mi casa Es que yo soy bueno es para gozar Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía Me levanto después de las doce Sin saber muy bien qué fue lo que hice anoche Creo que borré que hace Seguro te llamé Para recordarlo necesito un TVT ¿Y quién es ella? Ella y ella Tanto en medio de aguaro Directo de la botella Te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Sin ánimo de lucro Y a la fiesta siempre llego Llego, llego A poner el parrandero Otro shorty pa' dante Y así vamos viendo que mi cabeza Está a punto de enloquecer Y venga a casa pa' la party Que quiero seguir de fiesta y ayer les voy a caer Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Y mi compadre Camilo Y el idioma de oro Sin ánimo de lucro Y el patrón Ay, Camilo, pa' ir Ay, Camilo, pa' ir Ya c'est Jay, 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 y'en t'y Quand tout s'y flan, tout s'y flan, tout s'y flan, tout s'y flan Ha, ha, ha Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí La larga tita Tú y yo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico es tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Poder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le diga hola O va a ser otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola Con la piqui, la gendo La coca y la rola Eres pa' quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Lo hago callao' No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Como el catano Como perro vira lata Soy perra callejera Con la popola de raza Dejo metes purines Vamos pa' la perrera Queremos nos enganchados En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia pa' RD Luego callao, no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau, guau, pero no eres vira, lata Tú eres raza, root life, bebé, jumbo life Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Me van catando como perros vira, lata Soy perra callejera con la popola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera Queremos un enganchado en medio de la carretera Doy el celo, doy el calor Si me abro cuatro patas, metenme un ventilador Vamos pa' Colombia, capiablones de sabores Pa' cuando te arrebates la leche y salgan colores Me pusieron un bozal porque estoy muy animado Tengo la rabia canina, calentura vagina Me tiene que castigar y me tiene que enjolar Con 15 perritas pop y 7 las y guaguaguá Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte regado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte regado Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En saca el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Otro novio prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es lo como en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero como a mi malo cara Como a mi malo cara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Ay, hoy yo no llego a casa de mi malo Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, 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 son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, bon, bon, muevese bon, muevese bon, muevese bon, 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 shake it. Bonbon, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que hacen pegota, cola de langote, ella es la reina de Tectola, ma mama sota, baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentaculo que te rompe la vena, lleno, te voy a coger pena, lo tengo como una antena, te voy a comer, te desayuno y te cena. Bonbon, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Bonbon, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó, yeah. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, yeah. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón, yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa delga, te digo real lo que son. Son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, bon, bon, Muevese bon, muevese bon, muevese bon, son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon, bon, bon, Muevese bon, muevese bon, muevese bon, bon, bon. Shake it. Shake it, big bomb bomb rompe. 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 Shake it, big bomb bomb. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Toma, 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 toma azúcar. SOZCENTA DONA Move your body, make me happy Autos que capi, cabos capi Put up on the ground, whiny 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 DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Da uma sentada, sentada braba Da uma sentada, sentada braba Toma, 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 toma Succa dona, 60 dona Succa dona, 60 dona Fosucca dona, 60 dona Fosucca dona, 60 dona Toma, toma, toma Todas las chicas bailando hasta abajo Haciendo el paso, nanita Cuando tú miras las pistas son todas Tansarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esta noche venís a rebelar Esta noche vino a ver Loca pa' bailar 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 Loca pa', bailar Loca pa' bailar Renovando géneros DJ en la piscina Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba La loca Que Dios me libre de volver A tu lao Lo muevo de lado a lado Y otro lao Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Voy con la falda Aro y caena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo A caja baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lao Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lao Lo muevo de lado a lado Y otro lao Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena Resineto Te distrae yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena Resineto Te distrae yo te adelanto por la derecha Yeah 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 Kid Jedi Gaby Gaby Omega, ay, ay, ay